Comiencen. 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 Con loshechos. Comiencen. Con loshechos y sonido de la evaluación. Por ejemplo, lasien erase los Kenes. Con la evaluación de lo real. 10, 9, 8, 7, 3, 4, 3, 2, 1, 7, 4, 3, 2, 1, 7, 4, 3, 2, 1, 7, 4, 3, 2, 1. Esto es el último. ¡Gracias! ¡Último!